El próximo viernes 18 de agosto arranca la Liga Santander y la Liga 1-2-3. Comienza la nueva temporada de fútbol. Si eres muy forofo, ya habrás empezado a investigar cómo ver las retransmisiones de todos los partidos. Este año las telecos se estrenan nuevas tarifas para ver todo el deporte rey, pero no todas son fáciles de entender. Por eso vamos a repasar dónde podrás disfrutar de las diferentes competiciones. Si eres de los que no quieren perderse nada, es decir, que estás dispuesto a pagar para ver desde los partidos de Primera y Segunda División a la Champions, tienes varias opciones. Por ejemplo, puedes irte a Movistar, que incluye todas estas competiciones en algunos de sus packs Fusión, las ofertas en las que combinan Internet, móvil y televisión. Dentro del catálogo del operador, la opción más económica es su pack Fusión Fútbol con 600 MHz de fibra, que incluye las retransmisiones de la Liga Santander, la Liga 1-2-3 y la Copa del Rey, además de la Champions o la UEFA Europa League. Esta tarifa te costará 95€ al mes y con ella lo único que te faltará es el partidazo. Si no quieres tener que bajar al bar para ver el mejor choque de cada jornada, tendrás que añadir el canal Movistar Partidazo. ¿Cómo? Contratando Fusión Fútbol Total o los Fusión Premium del operador, que supera los 100€ al mes. Con estos precios, muchos empezarán a plantearse quitarse competiciones de encima para pagar menos. Como lo más caro es ver la Champions, si te conformas con ver el fútbol nacional desde el salón de casa, puedes contratar Movistar Fusión Fútbol con 100 MHz de fibra. Por 80€, esta tarifa incluye la Copa del Rey, la Liga Santander y la Liga 1-2-3, sin los partidazos, eso sí. Esta misma oferta de partidos la puedes conseguir en Vodafone. Para ello, tendrás que hacerte con cualquiera de sus tarifas de Internet o sus ofertas Vodafone One, junto a alguno de sus servicios de televisión y, además, pagar un extra de 5€ todos los meses. Por último, con Orange sí que verás toda la temporada de Primera y Segunda División, partidazo incluido, por 7,95€ adicionales en tu tarifa de Internet o de Internet y móvil. Con Yastel, el mismo paquete de partidos te costará 7,5€. ¿Qué pasa si no quieres contratar una tarifa con estos operadores o sencillamente estás contento con tu actual compañía? En este caso, siempre te quedará Vain. El problema es que, tras la compra del canal Vain Sports por parte de Telefónica, la plataforma se ha quedado sin la Champions y, además, no emite el partidazo. Aún así, podrás ver casi todos los partidos nacionales de Primera y Segunda División por 9,99€ al mes. Y si no quisieras pagar ni un céntimo, en todo esto tendrás que conformar con los partidos que se retransmitan en abierto, es decir, un partido por jornada de la Liga Santander, dos de la Liga 1-2-3, uno de la Copa del Rey y las semifinales de la Copa del Rey. Hasta ahora también se emitían en abierto un partido por jornada de la Champions y la final de esta competición, pero desde esta temporada tendrás que tener el canal Movistar Liga de Campeones para verlo. Como la oferta es escasa, podrías complementarla haciéndote cliente de Yoigo, que no tiene catálogo propio de televisión, pero regala con todas sus tarifas una suscripción gratuita a Sky durante el resto de 2018. Como Sky ofrece la Liga 1-2-3 TV gratis, podrás ver algunos partidos de Segunda División sin gastar nada, pero te quedarás sin el resto. Para saber con qué tarifas te saldrá más barato ver todo el fútbol, entra en www.quelisto.es y si te ha gustado nuestro vídeo no te olvides de dejarnos un like, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!